ya sabemos cómo buscar en un array en esta ocasión vamos a aprender a encontrar un valor muy concreto, un valor muy habitual que es el valor máximo o el valor mínimo que haya dentro de ese array como curiosidad al igual que hicimos con la búsqueda veremos un algoritmo que podrás aplicar a cualquier otro lenguaje de programación, aun así para algunas de estas operaciones en C Sharp habrá una forma de hacerlo con una única línea de código, pero recuerda que mi intención no es solo que domines C Sharp sino que tengas conocimientos que puedas aplicar a cualquier otro lenguaje con lo cual esas formas abreviadas especificantes de C Sharp las veremos al final del tema, pero hasta entonces iremos viendo la forma que podrías utilizar en otros lenguajes como siempre vamos a partir de un esqueleto casi vacío este es el que habíamos usado en las pruebas anteriores, pero para que no sea tan fácil ver que el máximo está al final vamos a añadir unos cuantos datos más que estén por debajo de esos valores ahora el máximo que es 30 está en una posición intermedia ¿de acuerdo? entonces, ¿qué es lo que haremos para calcular el máximo? por una parte partiremos de un valor inicial ahora comentaremos cuál y por qué y luego simplemente con un for lo que haremos es recorrer todo ese array ya sabemos que empezaremos en la primera posición y llegaremos en datos.length ya sabes, length con la L en mayúsculas y sin paréntesis es decir, empiezo en la posición 0 y llego pero no alcanzo la que me indica el tamaño del array porque el array ya sabes que termina en la posición n-1 entonces para cada uno de esos datos lo que haré es comprobar si el dato que hay en esa posición i es mayor que el que hasta ahora era mi máximo y en ese caso anotaré ese dato como el nuevo máximo ¿vale? esta va a ser la lógica de cómo buscaremos un máximo para calcular un mínimo sería igual solo que comprobaríamos si es menor que el mínimo con el valor que tuviera hasta entonces y como último paso como siempre mostraríamos el resultado para comprobar si lo hemos hecho bien o mal ¿cuál es el detalle en el que se suele fallar cuando uno empieza? decir que el máximo va a empezar siendo 0 ¿qué problema tiene eso? que en este caso concreto funciona porque todos los números son positivos pero debemos evitar las soluciones que funcionen en un caso concreto tenemos que intentar buscar soluciones que funcionen siempre si estos datos fueran todos negativos el programa fallaría nos diría que el máximo es 0 cuando 0 no es un valor que está entre nuestros datos hay alternativas un poco más radicales del estilo de poner pues quiero un menos 1000 pero estamos en las mismas puede dar la casualidad de que todos los datos sean menores que menos 1000 según el lenguaje hay otras alternativas un poco más radicales que poner el 0 como sería por ejemplo decir quiero que me pongas el valor del entero más pequeño que exista eso lo permite en algunos lenguajes en el caso por ejemplo de Csar lo que queríamos es poner algo como int32 punto y aparece un min value valor mínimo posible esa lógica haría que mientras que nuestros datos sigan siendo enteros yo enfatizo ese detalle el máximo empezaría siendo el menor de solo valores con lo cual es esperable que todos sean como mínimo es si se comportaría bien si simplemente cambio a long este dato y este dato ahora sí que podría haber enteros largos que estuvieran por debajo del menor valor aceptable para un int ¿de acuerdo? entonces esa alternativa ni el 0 ni poner valores pequeños ni siquiera el valor mínimo aceptable para un entero será la solución ideal la solución ideal será tomar el valor inicial del máximo a partir de los datos que ya existen una forma sencilla y habitual de hacerlo es tomando el primer valor entonces devolvemos nuestro array y nuestro máximo para que ambos sean enteros normales y lo que haríamos es decir que quiero que el valor inicial de mi máximo sea el primero de los datos nada me obliga a que sea el primero podría ser el último podría ser cualquier otro pero es muy habitual tomar el primero esta forma sí que se comportará bien tanto si todos los datos son positivos como si todos son negativos en cualquier caso vamos a comprobarlo vemos que la respuesta es 30 que efectivamente es el máximo no aparece en la primera posición y aún así se ha calculado correctamente dos detalles más por una parte estamos tomando el dato 0 podríamos empezar la búsqueda en el dato 1 eso haría la solución ligeramente más rápida pero no va a ser una diferencia significativa a veces es preferible que la lógica sea totalmente repetible es decir si pongo aquí un 0 se comportará bien tanto si aquí tomo el dato 0 como si tomo el dato 2 como si tomo el último dato entonces el comprobar una solución menos no va a ser crítico y va a hacer que el programa sea menos propenso a errores con lo cual en general lo haremos así aunque tomemos el primer dato empezaremos a comprobar desde el primero hasta el último el segundo detalle ¿qué haríamos para calcular el mínimo? pues básicamente lo mismo lo hemos anticipado ya partiríamos de un valor típicamente el inicial y comprobaríamos si el dato actual es menor que el mínimo en caso de que sea menor que el mínimo ese debe ser el nuevo mínimo y finalmente escribiríamos el mínimo para probarlo bien vamos a hacer lo mismo que antes añadimos un nuevo mínimo por aquí entre medias para que no sea ni el primero ni el último y lanzamos el programa debería decirse como respuesta que el mínimo es menos 2 y efectivamente la respuesta que se nos dice coincide con el que es el menor valor dentro de nuestros datos este menos 2 entonces para terminar repasamos rápidamente y vemos un ejercicio propuesto la idea básica es que debemos tomar el primer dato o algún otro como dato provisional pero desde luego un dato de los existentes y entonces ir comparando con todos los demás para comprobar si cada uno de los datos es mayor que el que hasta ahora era el máximo o bien menor que el que era el mínimo hasta este momento y la lógica saldría a ser algo así mi máximo es el primer dato recorro con un for todos los datos y si el dato actual es mayor que el máximo ese será a partir de ahora el nuevo valor del máximo como ejercicio propuesto uno muy similar al que hemos hecho que se simplemente pedirá al usuario 10 números en este caso para variar que sean 10 números reales de simple precisión 10 float los guardamos en un array y después buscamos y mostramos el mayor de ellos que sean 10 números 3 2 4 2 6 Gracias por ver el video.